... ... ... Entonces es muy difícil enseñarle a una persona que antes de lavado con el sistema que aprendamos tercera, cuarta, etc. No funciona así, debe funcionar en ese punto de vista. El lavado no muere único porque nace con la muerte. y el alabado nace con la muerte y como todo el tiempo hay muertos entonces alabado nunca muere si acabe que hay alabado es que hay muertos de allá alabado entonces es una práctica que siempre va a estar presente aunque la iglesia la atacó mucho últimamente entendió que mira que se construyó una música de tanta resistencia que la iglesia tuvo que declinar y hoy permite que se canten los templos el alabado entonces hemos tenido en principio una lucha muy fuerte pero todas nuestras músicas nos quedan en elementos de resistencia y hemos salido adelante en eso las prácticas de interpretar pero la otra cosa es interinfluencia como les dije al comienzo todas nuestras músicas son de influencias o sea, todo nos ha llegado es decir, no hay una música que naciera en el Pacífico Norte todas las construimos con ayuda con la puerta de tierra, con la puerta de afro con la puerta de blanco, con la puerta de los mestizos les ha ido renovando y creando nuevas músicas pero no son músicas propias sino que tienen su origen en cada una de las culturas propias de donde han llegado y eso creo que es lo que hace más importante porque tienen muchos elementos es decir, la música cuando el Estado reconoció alguna música y desconoció otra como música colombiana miren que se cayeron por el futuro como decían que dicen entraron las músicas calientes de las costas que es la música donde expresan toda la mezcla de toda la mezcla latinoamericana entonces esas opataron a otras que habían determinado que sí que eran colombianas entonces las músicas de las costas son productos de hibridades en donde llega al centro y le gusta a todo el mundo llega a cualquier parte porque ahí está mezclada toda la esencia del latino es decir, está lo afro, está lo europeo, lo narco y está lo inía entonces una cumbia tiene los tres elementos toda nuestra música tiene los tres elementos básicamente les quiero comentar también que el formato más importante que tenemos es el formato chirimía mucha gente confunde el formato chirimía con música chirimía o sea, música chirimía no existe lo que existe es un formato de chirimía o sea, el formato musical de un clarinete, un bombardino, una tambora, un regulante, los platillos pero no existe música chirimía nosotros si tenemos unos aires musicales que se tocan con la chirimía y la ventaja de la chirimía es que toca cualquier aire musical de Colombia tocamos joropos, tocamos ballenas pero no hay música chirimía, no existe hay mucha gente que confunde las cosas que tocamos con música chirimía chirimía le dicen al formato y aquel diría el formato, porque antes de llegar el clarinete del pacífico norte los indios tenían la flauta del carrizo y la de millo y la de millo y esas dos flautas, con dos tambores hicieron los conjuntos, conjuntos de millo, conjuntos de tambores, etc. después que tenían con todo eso, llega el clarinete, pero al español le pareció que el sonido, el sonido era muy malo en realidad, y ellos, eso es una comuna de chirimía osea, como ellos ya conocían la chirimía en España, eso es una comuna de chirimía y el negro entendió que eso ellos llamabanse chirimía y le puso chirimía a su formato sin conocer una chirurua porque aquí en el centro del país hubo mucha chirimía aquí en Bogotá todavía hay otro tipo aquí en Bogotá también entonces básicamente de ahí nace el nombre, es el formato de la llamada chirimía pero las músicas no son chirimías si no hay música de chirimía, hay un formato que llame chirimía ya sea gozado, tamborito, curulado, etc. es valido pues tener esa formación la nueva música en la región le ponemos nueva música, pero como seamos un territorio de pura influencia nosotros los nuevos músicos yo creo que última en llegar llega llega el reggaeton el vallalto el vallalto que es bastante antiguo el vallalto llega primero a un territorio que llamaba antiguamente se ha vuelto atrás yo he conocido con el nombre del municipio de Río Sucio hay una alta actividad comercial el vallalto entra por allí se queda allí se llama el bajo atraco luego llega al medio hasta que ya se tomamos todos malos entonces hay una tradición de vallalto en el bajo atraco el reggaeton no llega hay un elemento horrible la música nuestra tiene un alto ritmo ¿cierto? entonces nosotros para definir un ritmo musical no lo hacemos como usted en la parte de andira con un pico, una guitarra sino lo hacemos con una base percutiva es totalmente diferente entonces hay una diferencia en la cartilla va a tener un componente fuerte en la parte percusiva y no en lo armónico el barato no es importante dividir un ritmo con lo percusivo y no con lo armónico si ustedes ven las melodías del pasillo norte se aplica muy poco o amplio una amplia función armónica es muy simple se puede trabajar con primer, segundo, grado, quinto, grado, z y con eso ya se arma pero la parte rítmica es importante lo que llamamos los mangos, los tumbados los cortes, etc. ahí es que está la riqueza de la música del pasillo norte con unas claras y con cada uno de esas claras determinando que ritmo, que aire musical o que música nace de allí eso es un trabajo muy importante que le facilita al educador explicarle al niño de donde sale cada uno de esos musicales porque cuando se realiza una cartilla van a encontrar que son muy parecidos con los aires entonces el nombre de aires es lo que se maneja pero nosotros sabemos que la clave es la talla entonces la clave 3 puede salir 5 o 6 aires pero la clave es una sola entonces lo traemos mejor por ahí para entenderlo porque a veces la gente se confunde a donde le dice por ejemplo un son chocuano, porro chocuano y diferencia que ellos no la encuentran, si me entiendes entonces hay que ir a revisar la clave donde se ataca aquí, si me entiendes los términos de cada clave y ahí terminamos más fácilmente para poder explicar con claridad la música de influencias como repito, es todo lo que nos ha llegado y las trabajamos entonces que ocurre hay unas músicas que tienen muchos años de estar en nuestra región y la gente les llama clásico es un mal nombre, mal utilizado pero ellos lo utilizan en los bailes rurales, que son los clásicos o sea todo lo que trae los europeos una danza, una polpa, una contra danza eso le llaman ellos entonces vamos a darle una cosa clásica a esa música de influencia y son tradicionales porque ya son composiciones nuestras la parte rítmica cambia un poco no es el mismo tocando una jota chocuana todas dos son jota pero cambian sus ataques ritmo-percursivos no definen uno va a decir que este es la base de abosado exactamente esa es sino que puede tener un tipo de variación entonces el docente puede decir mira, aquí este es abosado pero tiene esta variación va a tener un choque o discusión que no es un un material rígido o canónico que tiene que ser así entonces básicamente hay que no caer en ese error las partituras musicales tradicionales van a acompañarse a todo lo que nosotros trabajamos en los ejercicios van a acompañar la cartichilla con su estructura nosotros hablamos de foqueo, hablamos de pellejo hablamos de así y en el espectro hicimos 100 tracks tenemos 72 tracks de puras bases es decir, tenemos por ejemplo, base de abosado tenemos la base que suena completa luego instrumento por instrumento y luego las variaciones de esa base posible para ellos tener 2, 3, 4 variaciones en cada instrumento en esa base y también tenemos la cantidad de melodías unas cantantes para la práctica vocal y otras instrumentales básicamente ese es el contenido y quería decirles que de todas formas hemos venido a trabajar tenemos otros trabajos que vamos a publicar como son en el repertorio de música de espacio trabajamos que acompañan ese libro tenemos también la chirimia de origen y evolución ahí alcanzamos a hacer toda la historia de la chirimia tenemos una cantidad que acompañan ese libro es un trabajo arduo pero la asociación para la cual soy presidente hemos venido a trabajar desde 1991 en la producción de materiales es decir que buena parte del material que está grabando en esta cartilla es producto de identificaciones y de asociación como tal pero antes de entrar básicamente en la presentación de materiales de la cartilla quiero decirles que el pueblo del Pacífico y el norte colombiano y de todo el Pacífico para ellos la música antes que sonoridades es comunicación se debería entenderlo desde ese punto de vista antes de pensar en sonoridades es entender la música como un vehículo comunicativo entre nosotros partiendo de esa base podríamos entender diferentes motivos que se van a dar a la cartilla que de entrada les digo que no es un referente obligado sino que es una apuesta para que los cambios que se ven a partir de que ella sea publicada sean aplicables en eso mismo no es un referente obligado ni es una pauta cerrada para que el docente trabaje si pueden notamos la puerta pegada digamos que va a estar abierta para que el docente aplique lo que está allí más las otras opciones es decir que agradecemos también al Ministerio porque es la primera vez que en el Pacífico colombiano se hace un tipo de producto desde el punto de vista musical es decir va a estar un poquito extensa en la pandemia es bastante denso porque quizás no sabemos durante cuantos años cuantos años pasamos aquí hay otra cartilla no 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 no